La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce a la Rayuela como deporte nacional. El anuncio, que surge a la vez que comienza el mes de la patria, refundó dos mociones parlamentarias presentadas por la Cámara de Diputados y el Senado respectivamente. La propuesta establece que el Ministerio del Deporte, en cumplimiento con las funciones que le otorga la ley, propondrá al Presidente de la República las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo de la Rayuela, en coordinación con las perspectivas asociadas a los clubes de ese deporte, propendiendo a hacer de esta disciplina deportiva parte de la imagen de Chile, no solo como deporte, sino que como símbolo cultural y patrimonial de la nación. Para los diputados de la zona Sergio Gera y Javier Hernández, esta aprobación pone justicia a una actividad que en la provincia de Osorno tiene a miles de seguidores en numerosos clubes deportivos en todas sus comunas. La Rayuela hoy día es un deporte nacional y como tal ha sido consagrada por un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad de los mismos presentes, sin ningún voto en contra, la Rayuela como deporte nacional. Y matizado y más aún, no es solamente declarar a la Rayuela como deporte nacional, sino que también otorgar al Ministerio del Deporte las facultades o el deber de solicitar o de proponer al Presidente de la República programas, acciones y políticas que tiendan al desarrollo, a la promoción y a la práctica de este deporte. Aprobamos un proyecto de ley que se reconoce como típicamente chileno a la Rayuela. El deporte es un deporte que es reconocido ya a nivel del Congreso, a nivel institucional y yo creo que es un premio justo a todo el esfuerzo de miles de deportistas que en este caso son alrededor de 40.000 que están en Chile a través de 55 asociaciones y que también se manifiesta con mucha fuerza en la ciudad de Osorno, en todas las comunas de la provincia de Osorno. Hoy, el reconocimiento de la Rayuela como deporte nacional implicará que el Estado podrá inyectar importantes recursos para infraestructura y administración de estos clubes y el deporte en general, lo que libera a los municipios de un gasto que era asumido íntegramente. Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el texto legal quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para sus trámites de promulgación.